Amigas y amigos le presentamos el resumen de la conferencia presidente del 19 de enero de 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la solicitud de México y Chile a la Corte Penal Internacional para que investigue la probable comisión de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina no tiene la intención de condenar a nadie, sino que deja en la mesa la preocupación por la pérdida de vidas. Ya son más de 10.000 muertos y hay que buscar la paz, remarcó. Asimismo demandó a la ONU aprobar un cese al fuego en Gaza. El titular del Ejecutivo explicó que la reforma para desaparecer a los órganos autónomos contempla eliminar entre 10 y 20 instituciones, en ningún caso se afectaría a trabajadores porque no se despediría a nadie. Lo que se busca es tener un gobierno eficiente. Explicó que en el caso del INAI, la función de transparentarla haría la Secretaría de la Función Pública. Al eliminar el IFT sus funciones las desempeñará la SICT y se evitaría que existan monopolios en las telecomunicaciones. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, 10 farmacéuticas concentraron el 79.6% de la venta de medicamentos al gobierno, lo que representó 241.191 MDP. En el gobierno de López Obrador se terminó con el monopolio de estas empresas al realizar una compra bianual para adquirir 3.817 millones de medicamentos por 196.906.7 MDP. A partir de diciembre de 2023, Birmex es la encargada de las siguientes compras, del almacenamiento y distribución al sector público. La megafarmacia de Huehuetoca, Estado de México, ya tiene un inventario de 1.190 claves únicas de medicamentos con 2.465.975 piezas, que tienen un valor de 119.081.248 pesos. Del 29 de diciembre al 12 de enero recibió 12.541 llamadas, solo 587 fueron para surtir medicamentos. El gobierno de México invertirá 487 MDP para la instalación de 8 salas de hemodinamia en hospitales IMSS Bienestar de Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Colima, Baja California, Quintana Roo, Puebla y Sonora. Quintana Roo. Quintana Roo. Gracias.